... Creo, mi amigo, que usted debiera entender que nadie obliga a nadie a estar en un cabaret. ¿Vimos nosotros a divertirnos o nos obligaron? Cierto, Torres. Pero cuando vi a esa mujer sentí que me necesitaba. Que necesitaba a alguien. Yo estaba allí. No será por casualidad, yo no creo en la casualidad. No será por casualidad. No es solo un curso en esta mujer. No será por casualidad. goche. Te salgo cara, como se ve que no sabés lo que es aguantar a tipos como vos. Tráeme una copa, te digo, querés que te salga gratis. Está bien, está bien. ¿Cómo era que te llamabas? El nombre pone lo vos, total. Azulá. A lo mejor. La Cicia te está vigilando, no tomes más. Peja, a lo mejor así me animo a matarlo. Por él estoy aquí. Yo también fui como esa pobre infeliz que baila ahora. ¿Por qué no lo maté antes? ¿No querés, engañarte la vida? Qué vida. Seguí tomando. Ahora me toca pedir a mí, ¿no? Y encima decís que te salgo cara. ¿Vimos al bar? ¿Te eligió ya alguna compañía? Mire que nos vamos a quedar sin nada. Sería algo de menos, Torres. Pero igual estoy bien. Está bien. Eso sí, si cambia de opinión, tenga en cuenta que no tenga dueño. Pampa, parecías el cachafá. No quiero ver a ese que le hace tanta fama. Algún día nos vamos a encontrar, ¿eh, Nacha? El Pampa en la pista es el mejor. ¿La pista nomás? Bueno, bueno, bueno. A brindar por la mejor pareja de baile de Buenos Aires. Cualquier pretexto te sirve para chupar a vos, ¿eh? ¡Alegría! ¡Alegría, Blas! Ahora hay que pagarla. ¿Qué te pasa a vos? La copa. Ya me pesaste. ¿Con qué brujería me vas a salir ahora? Dejala tranquila a vos. Dejala tranquila a vos. Ya se le va a pasar. Espero que sea pronto. ¿De noche? Me voy a disculpar, amigo. Me voy a salvar, pero... ¿Qué? Perdón. Los médicos también somos seres humanos. No lo olvide nunca, Torres. Aunque bien puede ser a usted a quien mira. Si hubiera sido a mí, no me hubiera quedado sentado. No tengas miedo. No te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada. Estás muy linda. Hacía mucho que no te veía. ¿Sabés que te busqué? Bueno, está bien, no te busqué. ¿Pero para qué si todo se había terminado? ¿Por qué me odiás si yo ya no te odio? Porque soy más débil. Porque lo único que puedo hacer es soquearte. Como te parezca. Si necesitas algo, ya sabes. Tenés plata porque yo puedo... Andate, te mato. Andate, te mato. Estás loca. Loca y borracha. Te dije que dejaras de tomar. Ahora mismo te vas. No, no, no. Dejaras, ella. No está en su día. De mí se me fue un poco la mano. Seguro que mañana se le pasa. No leches. Hoy la salvaste vos. Pero esta sí que me cuesta trabajo. Perdón, señor. ¿Se quiere cambiar? No. Estábamos juntos. Ya ves, ella. La culpa fue mía. Mándame champán a la mesa. ¿Cómo no, Pampa? ¿Quién es? El que me obligó a aguantar tipos con vos. Este es Pampa. ¿Qué te pasa a vos? Nada, Pampa. Me parece que no me siento bien. Que tenés champán. ¿Qué te manda las penas a otra parte? No, por favor. Ya tomé. Ya tomé. Entonces cambié esa cara. Sí, sí, Pampa. Yo sé mi papá. ¿Seguro? Sabés que me revienta que te pongas así. Me revienta que pensés. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que vos no servís para pensar? ¿O te crees que me vas a amargar por una copa rota? No me robes más. Tranquila, Pampa. ¿Quién te pidió opinión? Mamá. Entonces sacame la mano. Sacame el bailar. Sí. Vas a seguir toda la noche, ¿sí? Más de una quisiera estar en tu lugar y vos... A ver, vamos a bailar. No viene un velorio, yo. No, por favor, ahora no. ¿Cómo no? Te pido, por favor, ésta no es juez. Cuando yo te cuidamos, vamos a bailar. Pero, entende, Pampa, por favor. Levantate. ¿Pero qué va a... Monsalvá, ¿cómo? Monsalvá. 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 Así que el doctor Monsalvá. Usted a mí no me conoce, pero yo sí lo conozco a usted. Y le voy a dar un consejo. No me interesan sus consejos. Me interesa que no maltrate a ese infaliz. No es de hombres eso. ¿Qué me está queriendo? ¿Pero qué quieren hacer, muchachos? Romperme la silla. No, silla, no es con tu silla la cuestión. Vos vení. Vení antes que sea peor. ¿Escuchaste? Te dijo infeliz. Le habrás demostrado eso y no me deja bien parado. Así que arreglalo. Decile aquí al doctor si estás contenta o no con tu suerte. Vamos a hablar. ¡Habla! Sí. Estoy contenta. Contale. Contale cómo vivís. ¡Vamos! Ya no tengo que andar de acá para allá como antes. Ahora tengo plata y sirvienta. Sí. Tengo todo lo que quiero. No necesito nada ya. Estoy bien. Está bien. Volvé a la mesa. ¿Y? ¿Se convenció ahora? Ah. Por si llegamos a encontrarnos, le voy a decir algo que estoy seguro le va a interesar. Soy Dalmacio Arnedo. O mejor, el Pamparnedo. ¿Le dice algo o no? Bueno, bueno, muchachos, que aquí no pasó nada. Que siga la alegría. Largá la música allí, ya que para eso te pago. Eso, vamos, muchachos. Música, a ver, música, un poco de música. Vení. ¿Querés bailar? Sí. Música, ¿verdad? Música, ¿verdad? Gracias por ver el video.